Graduada de Licenciatura en Educación, Janel Quisiera Céspedes es una joven a quien le apasiona la fotografía y no teme a los desafíos. Motivada en asumir retos, decidió participar en el concurso de diseño del logo de la campaña 65 Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR. Escogí los colores de la bandera para significar la vinculación de los CDR con el proceso revolucionario cubano. La unidad porque creo que trabajar unido es lo que nos va a dar los resultados. Tenemos muchos, muchos problemas, no solo a nivel de país y desde el barrio pudiéramos estar haciendo muchas cosas más. Pero si no nos unimos, si cada cual no realiza su pedacito como uno dice, entonces no estaríamos cumpliendo ese eslogan que dice que por la unidad del barrio. Creo que eso es lo primordial y en eso signifique el diseño del logotipo. Su propuesta resultó ganadora y será dada a conocer el próximo 28 de septiembre como parte del lanzamiento de la campaña a propósito del 65 aniversario de la mayor organización de masas de Cuba. Por orgullo de Granma, fue una cederista del municipio de Bayamo quien resultara ganadora de este prestigioso concurso. Un concurso que fue convocado en el mes de abril por nuestra organización a nivel de país y que hoy muestra los resultados ya. No se muestra el diseño aún porque se lanzará en la convocatoria que se estará lanzando nuestro coordinador nacional Gerardo Hernández Norderos el próximo 28 de septiembre en la provincia que sea la ganadora de la sede del acto central. El concurso es parte de las actividades de la organización de la familia cubana para agasajar su aniversario. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.